¿Por qué tantas mallas? Ah, bueno, porque sí. ¿Qué pasa? Putiodas, hoy putiodas es el guardián del gasto, así, ¿sabes? El guardián del dinero. Oye, pero ¿por qué vas a gastar dinero en un modelo con bikini? Deberías guardarlo para cosas más importantes. Pero si justamente estaba guardando para el modelo con bikini, y la meta de donación es el modelo con bikini. ¿Qué quieres que de repente le diga a la gente? Oh, gente, ¿saben qué? Vamos a ahorrar para un modelo con el bikini, pero el dinero que me ayudaron a ahorrar para el modelo con bikini, me lo voy a gastar en putas. No, mentira, en putas, no. En putos. No, 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 no. En putos. No, mira, el dinero del bikini, pues me lo voy a gastar en, no sé, en comida. No, pero si pa' eso ahorré, pues. Pa' eso ahora la meta es de donación. Justamente. ¡Qué pena, oh, putas! Abra Max, guión bajo de V de llego, el FBI. Mi pen, eso. Pa' eso ahorré. En algún momento, ni Dios lo quiera, me llegara a enfermar. Que necesite, o que me llegase a pasar algo, o que dijera, oh, mira, ¿saben qué, gente? No tengo para pagar la universidad, o qué pedo. Hago una donación que diga, pa' que estoy gastando el dinero. Si me quiero poner algún día tetas, les digo, gente, ¿saben qué? Quiero tener las tetas más grandes, o no sé, quiero tener las tetas postizas, ¿saben? Me podrían, voy a hacer una meta de donación para que me ayuden a donar las tetas para mis prótesis de senos. El que me quiera apoyar, pues me apoya. El que no me quiera apoyar, pues no me apoya. Y ya está. O sea, yo pongo mis metas como son. Son patistas. ¿Me quiere poner tetas? Bueno, ahí está la meta de donación. Me quiero comprar un, no sé, un dilo. Pues ahí está la meta de donación. Aquí no con mentira. Yo no les voy a decir así. Es que, ¿sabes qué? Una meta de donación para donarle a las ardillas sin hogar, ¿sabes? No, es que vamos a donarle a las ardillas sin hogar. Y me gasto el dinero de las ardillas sin hogar en tetas. No, gente, eso jamás va a pasar en ese canal. Yo les digo pa' que utilice el dinero. Los que quieren donar, pues donan. Y los que no quieran donar, pues vaya. Muy bien, no pasa nada. ¿Sabes? Así que eso. Eso. Se salió el control. Pero es verdad. Es verdad. O sea, yo no les voy a estar mintiendo porque gasto el dinero. ¿Pa' qué? No.